Que entre los fallecidos se encuentra Alba Casillas, la madre del conocido narcotraficante Aurelio Casillas. Aurelio recibe la peor noticia. Y este lunes... ¿Qué te vienes? Hijo de su... Cuando busca reunirse con los suyos, recibirá un disparo... La familia entera fue atacada. Directo al corazón. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Este lunes, 9-8 Centro. Por Telemundo. En Avances del Señor de los Cielos, 8, tenemos a Aurelio que luego de lamentarse por la pérdida de Alba, ahora decide irse con sus conocidos. Pero resulta perjudicado cuando le tenían una sorpresa y lo atacan. Así que la familia entera parece que no fuera a sobrevivir. Además que él también podría recibir un disparo cuando el atentado fue hecho con un plan macabro. Entonces en el funeral de Alba estaban preparados y apenas él llegara, sería eliminado. Y logran uno de los mejores golpes que le hayan podido dar. Entonces las preguntas son quién fue y por qué lo está haciendo. Porque parece una traición más que un ajuste de cuentas. Así que un familiar quería verlo mal. Como también existe la teoría que alguien haya comprado a uno de sus familiares para darle su merecido. Pues vean que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.